Cantina Mil disculpas, perdoné que le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que le viene con el cuento De que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras Cómo fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro como si nada Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía ¡Échale compa Cristian! ¡Ay dolor! Cristian Noval Y Pura de ese Diego Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía